No, que cada vez que se pierde un vehículo, me están checando a mí ahora aquí. ¿Pero y por qué? No sé, porque yo estoy larga. Tú nunca habías tenido preso, tú nunca habías tenido preso. ¿Por qué vas a ir a buscar Ramón? Por eso, porque se pierde un vehículo ahí en el Guacalito. ¿Tú hubieras tenido problemas en el Guacalito? No, no, yo no. ¿Qué? Yo trabajo por ahí. Tú trabajas ahí, ¿y tú? ¿Qué tú tienes que decir? No, yo no tengo ni nada. Sí, pero ¿por qué lo buscan a ustedes? No, me agarraron, me agarraron. Porque se perdió la camioneta y le cogieron con ustedes. Exacto. ¿Pero a cada rato dice que se pierde la camioneta y pasó la ahí? Sí, bueno, me agarraron, se perdió y fue allá. ¿Cuándo fue que se pierde la camioneta? Allá, por favor. ¿El nombre es tuyo? Franklin Adams. ¿Y el nombre es tuyo? Ramón María Muñoz Fer. ¿Cómo? Ramón María Muñoz Fer. Vamos a ver. Julio, nos vamos a la marca hoy. Julio, nos vamos a la marca hoy.